Los directores de importantes cámaras de comercio de los países del BRICS junto a autoridades brasileñas debatieron el lunes sobre el acercamiento entre los pueblos de los cinco países miembros en Río de Janeiro. Este es un proceso en el que estamos buscando llevar a cabo una mayor integración entre las cámaras, sus actores empresariales, junto con las autoridades gubernamentales, tanto del municipio y del estado de Río de Janeiro. El volumen de comercio entre los cinco países del BRICS está creciendo aceleradamente. Tan solo el comercio bilateral entre China y Brasil rebasó el año pasado la barrera de 100 mil millones de dólares. Según los directores de las cámaras de comercio, todavía hay espacio para alcanzar un mayor crecimiento. El gobierno brasileño está priorizando el sector de innovaciones tecnológicas y economía creativa en el año en que el BRICS está aquí en Brasil. De manera que también es un hecho de gran relevancia la apertura del Banco de Desarrollo que tiene como análogo un banco brasileño, nuestro Banco Nacional de Desarrollo. Río de Janeiro no es solo una ciudad de belleza conocida mundialmente, sino que sigue teniendo una base económica de extrema importancia. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.